Mira Entonces, a ver si la entiendo Tengo una letra bien fea Está hambre, delgado Niña ven, tú que crees más bonito No, 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 está bien, está bien, está bien Pero, pero no le vas a entender a mi letra Sí, tú lo que quieres, lo que quieres ella es aprender a tejer Sí, pero es para todas Sí, 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 entonces compro agujas Agujas Para tejer Para tejer ¿Hay medidas o cómo? Son las típicas larguitas con un ganchito Niña, apúntalos No, no, está bien, está bien Apúntalos, apúntalos, se lo olviden porque se le olvida todo Son las número cuatro, la aguja Son las número cuatro, ok Ponle ahí más claro, mi hija Sí, más claro porque tengo una letra de patas de araña Ponme la aguja número cuatro Estambre del que sea, ¿verdad? Sí, de colores Sí, sí, los voy a traer todos ellos No hay ningún problema Esto yo sé que fuiste a Soriano a traérmelo No, eh, eh, no digas nombres No digas nombres No digas tío, te amo No digas nombres, no digas nombres Dame un beso Quédate aquí conmigo Mira, primero abrazo ¿Ahora quieres beso? Sí, porque te extraño Mira, Dios mío ¡Ay, ay, ay! Te extraño Gracias por los panties protectores No, no, no marcas No marcas Gracias por los panties Ajá No digas nombres de tiendas Porque como no me pagan Oye Como yo pago, ¿verdad? Sí, ya sé ¿Cómo yo pago? El miércoles voy a venir Y les voy a traer pizzas o algo Algo de allá Para que comen Ok, no, no más a ti, a todos Sí ¿Oíste? De modo de que quede viviendo en la tienda ¿Quedaste viviendo en la tienda? Sí Y aquí me quedan 54 pesos Te quedan 54, ok Oye Pero ayer, ayer cometí un error Porque me hice del baño Se me vino, pues me hice del baño Me metí a baño en la regadera de allá De los hombres Y creo que no lo van a dejar ya Ah, sí, se metió a bañar ¿Te metiste a bañar al baño de hombres? Porque tuve un accidente, pues O sea, o sea Es que es una sala, pues Una sala de psicoterapia Pero hay baños Y hay regadera ¿Cómo te pudiste meter a un baño de hombres a bañar? O sea, ahí entramos a la sala El baño está en la sala de psicoterapia, pues Y hay regadera Ajá Entonces yo me bañé Pues me tuve un accidente Y me juagué Y me regresaron Y nos castigaron a todos No sé si vayamos a poder ir otra vez de nuevo Por tu culpa Pero es que tuve un accidente, ¿entiendes? No, está bien, está bien No hay ningún problema No hay ningún problema Yo te voy a entender Pues entiéndalo Ajá Te amo mucho Te quiero mucho Te extraño mucho La neta yo quiero estar afuera Quiero que me saques de aquí No Cuando yo vea que estás bien Mira mi uña Déjala ahí, oye Me está cayendo No me gusta Entonces lléveme al casino 15 minutos No, es cierto No va a venir No me van a sacar sangre Pues dijiste que iba a venir una enfermera A sacarme sangre Pero la enfermera yo no sé ¿Por qué no me traes otra prueba de embarazo? La forma así ¿Otra prueba de embarazo? Corta la regresó un doctor Él dijo que no sentía nada Pero ya me está saliendo la leche de los pechos Ay, no es cierto ¿Sí? Sí No se llama leche, ¿se llama? Calostro Calostro Pero ya me está saliendo más blanco que antes Pero también cuando hay un cambio de vida De la mujer Pasa eso Señora, pero yo sé que estoy Ahí está No quiero Ey, quiero que entiendas una cosa Los primeros nueve embarazos que he tenido Los primeros seis meses me bajaron la menstruación Es por eso que no puede salir positivo Ni la prueba de embarazo Ni la Hasta que no me hagas un ultrasonido Pero mira la edad que tienes ¿Qué tiene mi edad, señora? El cambio de vida Usted no se meta Ella y no, seas grosera Tranquila Pero quiero que entiendas eso Tú también Mira, me pinté el pelo ¿Cuál? El pelo que tengo Ok Cuando usted y yo, pórtate bien O ya no voy a venir Pero entienda eso Quiero que entienda usted eso No quiero que me tengas a loca Ey, señora, por favor Ey, yo ya estoy grande Yo sé que escuchar y que no Pero, 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 o sea No me tomes a loca No estoy loca Yo sé que no Yo sé que no ¿Qué te cuesta traerme otra prueba de embarazo entonces? O traerme a la enfermera Ok, vamos a hacer una cosa Sí Más tarde te voy a traer una prueba de embarazo Sí Y si sale negativo Ya no me vuelvas a molestar No, si sale negativo Me vas a traer Tú y yo sí que vas a traer a la enfermera Que me sacara sangre ¿Qué no? Sí, pero ya son Y con la de sangre ya vas a estar Yo sé que estoy embarazada, Mr. Gilbert Entiéndalo, por favor No te lo estoy diciendo para que me saques de aquí No, no, yo sé Yo estoy aquí, yo gusta, tranquila Estoy aprendiendo cosas Aunque a veces me exploto Y no puedo controlar mis emociones Y, ¿me entiendes? Ajá Pero Gracias, mija, gracias A ver, déjame ir A ver, qué bonita letra Qué bonita letra Estrame delgado Delgato es la marca Sí, delgato Delgato, ajá No seas Préstame Préstame Ok, ahorita vemos esto Bueno Ándale pues Entonces, pórtate bien Espérate, no te vayas todavía Es que no es visita Yo sé que no Ándale, pues pórtate bien Nos vemos al ratito No te vayas Porque luego me dice que vas a venir Y no vuelves rápido El miércoles voy a venir Hoy es lunes Mañana no vengo El miércoles vengo Pero aquí está una farmacia cerca Ahorita vengo y te traigo una Pero el miércoles voy a venir Y voy a traer pizzas Ya me quiero contigo Ya no quiero estar aquí adentro Tienes que estar Tienes que estar Por tu bien Por tu hija Por tu nieta No quedamos pues Ok Entonces Aguántate Aguántate un poco No te falta nada ¿Qué te falta? Tú No, yo sí vengo Mentira Porque a veces me prometas Que vas a venir Y ya no vuelves Entonces Ya te enamoraste Sí, ya te estoy empezando a querer Pero colgarte las pezuñas Para ver si le baja sangre A la cabeza Y entienda Que si estoy embarazada ¿Del chabaco aquel dices? ¿Eh? ¿Del plebeto aquel Que te gustó? ¿Cuál plebeto? Tú me dijiste Y te dije yo ¿Quién te embarazó? Un plebe que me gustó Dijiste Y no me fui de él ¿Quiere tener un bebé de él? Sí, de él Sí, te lo dije Ah, bueno Entonces no me vas a confundir Sí, ándale pues Entonces este Pórtate bien Te ves bien Y la husky ¿Por qué no se la trajiste Pobre perrillo? Mira, está esperando la husky No, no, husky Pobre tícarasela Esa alguien Es mi husky Porque tú me dijiste Que era mía Sí, ¿cómo se llama? Cielo azul Cielo azul Cielo azul Sí, venga Sí, agarra Oye, este Ándale pues Te quiero mucho, Gilbert Gracias Y aguántate Aguántate Y vienen cosas buenas para ti Aguántate ¿Y qué te dijo mi hermana? Tuve un problema Sí, algo con los niños Pero ya me va a hablar ¿Y mi hija? Ella va a venir Quiere venir el 27 de febrero Le va a mandar recetas A mi padre Yo le voy a mandar para el viaje ¿Me vas a dejar para la tienda? Sí, ahorita nos vemos Te quiero mucho Te quiero mucho Eh ¿Y qué te digo mi hermana? Sí, ahorita nos vemos